La tarde del sábado en las calles del Centro Histórico desfilaron las 29 delegaciones que este lunes 23 de julio participarán en el inicio de la Yelaguetza 2012. A las 17.30 horas inició la pirotecnia acompañada por el inconfundible sonido de la chirimía que generaban 30 hombres y 3 niños procedentes de San Sebastián, Martín o Cotlán. El convite fue encabezado por la diosa Centeotl 2012 e integrantes del Comité de Autenticidad. El desfile por las calles de la ciudad de Oaxaca fue encabezada por las chinas oaxaqueñas, el grupo dancístico que heredó Doña Genoveva Medina de Márquez, seguidas por representantes de Teococuilco de Marcos Pérez, con su jarabe de la botella. Continuó la delegación de Santiago Apóstolo Cotlán, que a su paso iba regalando mezcal de cántaro a la gente que se arremolinaba a lo largo del andador turístico, Macedonio Alcalá. Mientras los danzantes, hombres y mujeres ejecutaban la chupa rosa, las espuelas de los rubios de Juxtlahuaca llamaron la atención de propios y visitantes. Luego el contingente de San Martín Tilcajete con la danza de la pluma hizo vibrar a los presentes, principalmente los turistas extranjeros, por los imponentes penachos y zonajas de hojalata que portaban. También desfilaron a representantes de la cuenca del Papaloapan con su inigualable flor de piña, cuando aparecieron por el andador turístico robaron la mirada de los presentes, con sus huipiles bordados a mano y bailando con la gracia y coordinación de sus pasos. Después llegó el folclor de Ocotlán de Morelos, cuyos bailes evocaron la llevada del guajolote, una añeja tradición de boda que representa el regalo del novio al pedir la mano de su amada. A su vez, la delegación de San Juan Cacahuatepec, región de la costa, improvisaba picosos versos para después apatear e invitar a bailar a la gente que gustosa se incorporó a la fiesta haciendo pareja con los danzantes oaxaqueños. En el Zócalo Capitalino volvieron a interpretar sus bailes representativos ante el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, que observó desde uno de los balcones del Portal de las Flores. Así se mostraron las 29 delegaciones de danzantes que este lunes 23 de julio deleitarán a Oaxaca, México y el mundo en el Auditorio Quielaguetza del Cerro del Fortín. ¡Gracias!